Baby I am el negro, Happy Death Music Él que la pone Panami ya no anda mo en gente Facturando desde los veinte Hay pides menores queriendo pullar Si sabe que eso lo se tienen que arrodillaro Primero hay que coronar si tu quieres storia Jose musimy Cresionando en gente, mesiatra me veían diferente Muchos te pueden decir que yo era un muerto viviente La vida me dio un giro, 360 de repente Y lo más bacano que callé es pila de gente Si hablo mal de ti va bien, ¿por qué la están sintiendo? Muchos me negan ayuda teniendo Por eso me ayudo a hacer mi diligencia y la estoy haciendo Ahora veo pila de muertos que están apareciendo Consejo, no te detengan menor Nada me tenés en Dios, decisión y valor La vida no se trata de ese ganador o perdedor Se trata de ser uno mismo y de dar lo mejor Pana mío, no andamos en gente Facturando desde los 20 Hay pilas menores queriendo cuya Si sabes que eso lo sé, tienen que arrodillar Primero hay que coronar si tú quieres brillar José Ay, no es de mente Antes yo tenía para ponerme mi prenda Por eso es porque me compro una pistola Papá Dios, líbrame de algo que a mí no me convenga Que así cojo 30 misma y se va a quedar sola Yo sabía que ibas a un tiger cuando también es survivor No me puedo desmontar, soy artista, voy de driver No me llames, yo estoy vici, ahora trabajo de saver Aquí jodiendo con tiro y tú di que viendo Marvel Y ahora, y ahora Que heavy se siente, rapa con lija de la directora Y ahora, y ahora La vez es que me quemo, ahora su hija yo le quemo esa pópula Pana mío, no andamos en gente Facturando desde los 20 Hay pilas menores queriendo cuya Si sabes que eso lo sé, tienen que arrodillar Primero hay que coronar si tú quieres brillar José Ay, no es de mente Hay en el negro el que la pone Por si no me conocen todavía Avire's Music A-C-H El Profeta No te detengas menor Nada más te han defendido Decisión y valor La vida no se trata de ser ganador o el pelledor Se trata de ser uno mismo y de dar lo mejor